Mi invitado de hoy, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV. Bienvenido, Diosdado. Gracias, José Vicente. ¿No ves más aquí? No, a mí me encanta venir al programa porque en verdad es un privilegio para el invitado. ¿Y tu programa? ¿Estás compitiendo? Va de segundo después de este. No, lo tomamos ahora los jueves, los días jueves. Pasamos los jueves en la noche y ya la gente sabe que los jueves en la noche le toca con el mazo dando. Ya te estás excediendo. Te estás excediendo a la publicidad. Mira, el momento actual, político. ¿Qué está pasando en Venezuela realmente? Bueno, fíjate, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses, ¿no? Un llamado desubicado, en verdad, en el tiempo, creo que en lo estratégico, en lo táctico, inclusive, de un sector opositor, de un sector de la oposición, con la anuencia del otro sector de la oposición. Yo siempre he mantenido mi tesis que es el mismo grupo, es el mismo grupo. No tengo, no planteo ninguna diferencia. Simplemente que juegan el doble rol, policía bueno, policía malo. Y luego el policía bueno perdona al malo en lo que haga, porque bueno, es parte del trabajo. Estos cuatro meses creo que han puesto a prueba al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista y al pueblo opositor. Y al pueblo que está, como se llama, en el medio, que no tiene ningún tipo de identidad política, salvo cuando va a votar. El pueblo chavista se ha mantenido expectante, expectante, no ha actuado para nada, no ha manifestado ningún hecho relevante que no sea el mantenerse a la expectativa. Nosotros hemos dicho de alguna manera que Rondón no ha peleado, y Rondón lo asemejamos al pueblo. En el sector opositor comenzó una división, una división fuerte, muy fuerte. Entre quienes han planteado una salida violenta, entre quienes ven la política como un hecho cotidiano, un hecho de convivencia. Y el otro sector es el sector que no manifiesta políticamente, donde, bueno, creo que al final de esto deben estar evaluando. ¿No hay discrepancia entre el policía bueno y el policía malo? No, no, entre el pueblo. El policía bueno y el malo están de acuerdo. Bueno, estoy hablando de la oposición que está en la calle, la oposición del pueblo, pues, que se mantiene en sus casas y que mantiene una oposición crítica al gobierno. Esa oposición manifiesta, pues, ya una situación en la que es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Porque muchos de ese sector opositor, cuando comenzaron las guarimbas y la violencia y los actos terroristas, pensaron que iban a salir el presidente Maduro. Pero cuando se dieron cuenta que los métodos que estaban utilizando no eran los adecuados en democracia, porque en democracia la manifestación pacífica es permitida sin ningún tipo de inconveniente. Pero de pasar ahí a hechos de violencia, a hechos de terrorismo, a atentar contra la vida de personas, más de 40 muertos, bueno, nos encontramos ahora con una oposición fragmentada. Una oposición fragmentada, y lo digo con toda responsabilidad. No hay un liderazgo, de ahí quienes esperaban cazar el liderazgo opositor, quienes se lanzaron por la vía más violenta, López, Machado, Ledesma, los miden en las encuestas y es cero. Y tú mides en las encuestas los que se han mantenido en una oposición del policía bueno y es cero. Cero digo desde el punto de vista de lo que es la realidad nacional, lo que es la realidad nacional. Mientras tanto el chavismo está, bueno, bien organizado y bien unido alrededor de la figura del presidente Maduro. Ha sido atacado, no lo han dejado gobernar un día. Ahora la oposición, quien tiene aquí el trabajo de la oposición, fíjate que se levantaron de la mesa de diálogo así como se sentaron. Se sentaron 40 muertos después. Y se levantaron sin que nadie les diera ninguna explicación. Ellos decidieron levantarse, alguien les dio la orden, ahora andan que si se sientan, que si dejan la puerta abierta, que si no van al diálogo. Es la oposición que tenemos. A nosotros nos da tristeza porque todo gobierno aspira a una oposición seria, una oposición que haga propuestas serias y no la oposición que nos ha tocado a nosotros. Que no solo le impide al gobierno avanzar, sino al país. Algunos voceros del chavismo dicen que la conspiración fue vencida ya. No, no ha sido vencida, ha sido vencida en las etapas. Ha sido vencida en las etapas. ¿Etapa guarimbera? Sí, la etapa guarimbera, primera etapa del golpe de Estado, un oficial detenido. Estos días pues viene, ha estado sobre el tapete el tema del magnicidio que está unido al tema del golpe de Estado. Y bueno, lo triste es que hay mucho financiamiento para eso. Mucho financiamiento. Desde afuera están recibiendo plata, siguen los grupos que quieren la violencia. La mayoría de ellos ya no están en Venezuela y prefieren conspirar contra el país, contra el pueblo, desde otras latitudes. ¿Qué magnitud tenía esa incidencia militar en la conspiración? Con toda seguridad, eso iba a ser derrotado. Derrotado, pero de manera inmediata. Era desde el punto de vista numérico bajo, comparado con el total de la Fuerza Armada. Y desde el punto de vista de realidad, de posibilidad de llevar a un golpe de Estado con éxito, era muy bajo porque querían causar una incisión en la Fuerza Armada. En una de las instituciones que se ha mantenido más leal a la revolución y al proyecto del comandante Hugo Chávez. O sea, hacer una herida en la Fuerza Armada hubiese permitido para ellos, bueno, atacar y meterse por ahí. Creo que eso no tenía ningún tipo de éxito. Hubo oposiciones personales, inclusive tú sabes que sacaron, buscaron a la gente que desde el 2002, en la Guardia Nacional, había un grupo que se llamaba Frente Reserva Moral de la Guardia, formado por allá por los años 2000, 2002, había un coronel y unos capitanes en ese momento. Esos fueron los que buscaron, estaban muy apurados. Y otros que tenían un plan de un golpe de Estado para fines del mes de junio, que era el momento donde había algún descontento por los ascensos militares, por los cambios, por las promociones que se iban dejo. Por esos mismos días apareció un documento suscrito por aproximadamente 250 oficiales retirados. Entre ellos, ex ministro de la Defensa de la Cuarta República, ex comandante de componentes, oficiales de cierta jerarquía. ¿Había alguna relación? ¿Sabes qué ocurrió aquí? Tú también los conociste bien a los oficiales que pasaron por los distintos cargos de comandos en la Cuarta República. La mayoría ni siquiera vive aquí, son casos emblemáticos los que viven aquí en Venezuela. Uno se pregunta cómo hicieron para irse fuera de Venezuela, ¿no? ¿Con qué plata? Por ejemplo, el caso de Peñalosa. Peñalosa... ¿Tiene sus ahorros? Sí, tiene sus ahorros, seguramente. Peñalosa había entregado el ministerio en la comandancia del ejército y se marchó inmediatamente. Y desde ese momento viven en Estados Unidos los compromisos que había. Pero casi como Peñalosa, muchos, ¿no? Muchos. Y ellos perdieron los privilegios que tenían aquí, pero también ellos han carecido siempre del prestigio dentro de la Fuerza Armada. Estos son los señores mal llamados del Frente Institucional Militar, o Frente Ibañez Mato. Los que estaban, recibieron muchos de ellos sus ascensos por los vínculos partidistas con Acción Democrática, con COPEI, o con los gobiernos de turno de ese momento. Que ellos aparezcan, ellos están más vinculados, más vinculados, ese grupo está más vinculado al sector del Frente de Reserva Moral de la Guardia que al grupo que pensaba salir a finales de junio, que al final se unieron. Y ahí es donde viene la fortaleza de la Fuerza Armada, José Vicente. Porque las denuncias las hacen oficiales que fueron tocados. Oficiales que los contactaron para participar en el golpe de Estado. Ellos pasaron la novedad, hicieron su informe, atestiguaron. Y hay políticos que ellos aseveran y están dispuestos a decidir ante un juicio, ante un juez, políticos que asistieron a esas reuniones. Y no lo dice uno. Es un barajista repetido. Fue este señor, fue este señor, fue este señor. Y estos del Frente Institucional Militar, bueno, esos andan, en verdad, yo creo que es con la resaca, con la resaca de haber sido gobierno durante tantos años y permitir que este país llegara hasta donde llegara. Y ellos fueron incapaces de mover un dedo por el país. Fase posguerisma. ¿Qué pasa? A estas alturas, yo creo que va a haber, o van a seguir sucediendo hechos aislados, de violencia. Ahí está Bandera Roja, están los sectores de Voluntad Popular, están los sectores de algo que se llama 20 Venezuela, que dirige la señora Machado. Están los sectores de Alianza Bravo Pueblo de Ledesma, pero sobre todo está la base de Bandera Roja. Bueno, ellos saben que es así, porque así actúa Bandera Roja. Toda la vida actúa así. Van a quemar un carro por aquí, van a intentar, entiendo que esta semana en Barquisimeto, intentaron meterse en un cuartel de manera de provocar, de provocar hechos violentos, distintos a los que ha habido ahora, muy del foquismo, muy de actividades, inclusive sin ningún control, que se les va a revertir con toda seguridad. Eso ocurrió ya que en los 60, cuando pequeños grupos comenzaron a cometer acciones, y al final se las revirtió. A esto también se las va a revertir. Bueno, fíjate, te voy a decir lo siguiente. La oposición se divide, en el momento de mayor poder o fuerza en la calle de la Guarimba, por la estrategia, uno, la lucha violenta, fuerte, y otro, la cosa pacífica, ¿no? Bueno, más que pacífica, más que pacífica, hacérselo desentendido. Exacto. Pero no se atrevieron a condenarlo, nunca. Ahora aparece otro nuevo elemento de división, la constituyente. El grupo de López y María Corina plantean la constituyente, y la gente de la MUD dice que están desacuerdos, y incluso Caprín le hace, eso tiene lo mismo. Claro, y tú las preguntas, ellos te dicen que están unidos en todo, que tratan de engañar a su misma gente, por eso hay una desmoralización en su gente. Ahora, ¿cómo plantean ellos el tema de la constituyente? Yo soy Vicente, la constitución nuestra permite un mecanismo, cualquier mecanismo de referéndum que no lo tiene ninguna constitución del mundo. Bueno, pero ellos plantean que es bajo un CNE que ellos van a nombrar. O sea, y eso implica un golpe de Estado, porque el CNE es parte del Estado venezolano, es más, uno de los poderes, el poder electoral, pues. O sea, ellos dicen que van a una constituyente, pero sin ese CNE. Creo que más que eso, creo que más que eso de estar, que las propuestas lo dividen, es el problema de fondo que tiene la oposición venezolana. Repito, ahí no hay liderazgo. Ahí se para, tú nombraste a Capriles, Capriles se para a dar una instrucción, a decir, vamos a hacer tal cosa en la MUC y le sacan la lengua. No le para a nadie. Se para a Beledo, Beledo es un figurín, tipo para declarar, pero no para darle órdenes a nadie, ni nadie cumple. O se para a Ramos Alú y solo le hace caso a Acción Democrática, o parte de Acción Democrática. No hay jefatura, no hay liderazgo. No digo que no tengan proyecto, porque bueno, el proyecto de ellos es entrevista, pero en verdad no hay liderazgo. Y no han aprovechado sus estudios, sus reuniones, y hacen encerronas y cosas. Dicen que ellos no han podido aprovechar los problemas que ha habido aquí en Venezuela. ¿Qué más los ha capitalizado? La Revolución Bolivariana. Ahora, ¿eso no afecta a la estabilidad democrática del país? ¿Esa falla tan grande en la oposición? Que el país carezca prácticamente de la oposición. Claro, pero es que yo lo que te digo, que desafortunadamente eso es lo que tenemos. Nosotros quisiéramos una oposición de verdad, que nos haga propuestas serias. Uno a veces escucha, mira, no es por nada, uno escucha a veces a un diputado Fernández y hace una declaración y me dice, esto tiene lógica lo que está diciendo. Pero Pablo Fernández tiene lógica lo que está diciendo. Pero inmediatamente la MUC lo destroza. O Irán Gaviria, que ha estado sumado al tema del diálogo, del diálogo, que es una de las propuestas quizás más importantes que se ha hecho y que el presidente Maduro ha sido su estandarte, su bandera, el diálogo, el diálogo, el diálogo, y lo planteó desde el principio. Mira, no lo tratan en la MUC. Así es, simplemente porque, ¿quién les da la orden de cuándo hay diálogo y cuándo no hay diálogo? Esa oposición, que desafortunadamente está ahí, el comandante Chávez, no sé si recuerdas que él siempre, cada vez que había una coyuntura de este tipo, decía, ojalá salga de esto una verdadera oposición. Sí, él creía mucho en la oposición. Sí, teníamos 15 años. La necesidad de tener una oposición. Claro, 15 años y todavía nada, nada, absolutamente nada, y no contamos con una oposición. Y te pongo el ejemplo de la Asamblea, José Vicente. En la Asamblea, Comisión de la Verdad, no se han integrado, la oposición. Pero cuando se nombró la Comisión Judicial y la Comisión Electoral, ahí sí se integraron inmediatamente, porque ¿creen que es una repartición de cargos? Porque cuando el compañero Nicolás les dice a ellos que llegaron a pedir cargos, ahí están pidiendo los cargos, cuando se montan en estas comisiones, pero no se montan en la Comisión de la Verdad. No les interesa la verdad. Diosdado, vamos a hacer una pausa y vamos a abordar, a regresar de ella, el ataque brutal de que está siendo objeto, vamos a decir que la justicia venezolana, tanto el Tribunal Supremo, los jueces en general, como el Ministerio Público, al extremo de que incluso se ha planteado en la ONU por parte de una persona, que venga a una comisión a percatarse, a investigar qué está pasando con la noticia de Venezuela. Es un tema muy importante, ¿no? y quiero que lo tratemos de realizar. por favor.